El doctor Juan Carlos Portillo, director general de Desarrollo de Redes y Servicios de Salud, indicó que hasta el momento se recibieron 1.473 carpetas para las distintas categorías del concurso para contratación de personas para atención primaria de la salud. El concurso permitirá la contratación de personales para fortalecer el sistema de atención primaria de la salud en 411 USFs distribuidas en nueve departamentos. Eso se refleja en la matriz de evaluación, se le da preponderancia o mayor peso a la pertenencia del postulante al territorio para donde se está haciendo la convocatoria para llenar la vacancia. Uno de los ejes estratégicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es el fortalecimiento de la red de servicios de salud con énfasis en atención primaria de la salud. Gracias. Gracias. Gracias.